hay gente que se fueron temprano que perdieron el gol ya estamos adentro amor que te parece el estadio monumental por qué de seguridad la puerta yo iba con ella El partido no se va hasta que el partido se acaba. Tiene la U, Atlético Grado, vamos, bájate. ¿Sanguchito? ¿Quieres hincha? Mira, hay que ir todo. ¿Cuál quieres? ¿Sanguchito? ¿Cuándo está el sanguchito? ¿Cuándo está, mami? ¿Cuándo está? Tres soles, ¿me es? ¿Baratito? ¿Ah? ¿O esto? Mira. Un chaufa. Claro, hay que ir de todo, amor. ¿Quieres chelas? ¿Quieres cerveza? Mira, vamos a comprar chelas. Bueno, quiero que me compres una chela, por favor. ¿Yo? Sí. ¿Porque es tu primera vez acá? No, yo no sé, pide una chela. A ver, pide una chela. ¿Qué te parece este ambiente, amor? Una locura, vende todo, mucha gente, un calor, estoy sudando. Quiero aire descondicionado. Mira, está el Policía Nacional. Al rescate. ¿Tú ves Celeste? ¿Dónde Celeste? A ver. Rincón. Ahí está. La estornelada. Se acabó un minuto la lazo. Hasta ahí barra privada, mira. Mano, que ve todo, loco. ¿Qué te parece? Arma este boludo. Bueno, ya el peruano se recusea. O sea, el cilindro. ¿Qué te parece? Este cilindro. La primera vez que ves un cilindro. Sí, un restaurante que ha armado, al aire. Eso es de rica. ¿Has probado el cilindro? ¿Qué es eso? ¿Eso? Lo que está adentro. ¿Pero qué tiene adentro? Hay pollo, chancho. Mira, hígado frito. Tío, acá está. Tienes que probar. Claro, hermano. Tienes que probarte tu hígado frito acá en Perú. O montarte en un mototaxi. Ya estás montando el mototaxi. Mira, pollo grosso, mira. ¿Sabes que es un monstruito? Un monstruito es pollo grosso con arrocha o fa. La entrada del norte queda hasta arriba todavía. ¿Ya te cansaste? ¿Estás cansada? ¿No soportas? ¿No aguantas ya? ¿Ya querés irte? Sí. No empezó el partido y ya está cansada, Gabriela. No es por mi, es por ella, no. Pero creo que Elena está tranquila, está ahorita llena, ¿no? Ya está ahí. Mira, mira, le gusta la calle. A ver, ¿no? ¿Qué te parece, hermano, el Sebas Urali? Muchos hechazos siempre han visto, mamá. Gabriela piensa que el Uber y hasta acá les cae, pero no se imagina todo el tráfico que hay. Con cuatro milas, crece, crece. Por cliente, hasta la chica. Se va a salir, se lo jugo. Vamos, vamos a jugar, vamos. Vamos. Qué vergüenza. Porque soy socio de Erende, si no, miras la cola. Dios mil, ¿de dónde Angelo me está traiendo? No, 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 no. Amante, se me está yendo la cola. Amante, se me está yendo la cola. Esa balacha. No, pinzalo. ¡Bienvenida a Norte, amor! Voy a ir a la izquierda. Vamos, a la izquierda. Dale. Bueno, ¿estás bien? Acá estoy. ¿Estás bien? ¿Qué le pasa de adelante? ¡Una chola! ¡Vamos! 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 ¿Pero la revisó? ¡Ey, nena! ¿Te tocó la policía? ¡Qué de verdad! ¡Ah, no! ¡Está re... ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Gu всего! ¡Fue pestole! ¡Fue pestole! ¡Esta es tu asiento! ¡¡Ja, ja, ja! ¡En dónde vas a ganar que en la barra mulhanguera no te deja de estar! ¡¡Vamos! ¡Vamos a ganar que en la barra mulhanguera no te deja de estar! ¡¡Ay! ¡Ey, Евan! ¡我是 buen部ciano! ¡Claro! 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 ¡Uy! ¡Claro! 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 ¡Uy! Cerca ahí, lo regalá y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Claro! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¿Qué fue? ella dijo que tenía hambre, que quería y bueno, fue a comprar lo único que tenía y lo que 18 soles que caro porque el baño estaba estrasado con el baño horroroso ha violado a cagar a ser ay en el baño de mujeres que asco no había un baño limpio un water en water nosotros estamos fremados yo lejé euro en ella y cuarta vez perdónanos que pasó que pasó aquí y 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